La libertad es el don más preciado del hombre y por ese don, si es necesario, hay que dar la vida. La situación de nuestro país es de una lucha constante, pues se trata de ir construyendo una verdadera vida digna, que arroje bienestar social para todos. Debemos aceptar, sí, que son muchos los logros de nuestra vida política, pero lamentablemente son muchos y graves también los tropiezos que aún tiene. No obstante, la participación democrática que hoy se ejerce aún no se le deja existir plenamente. Y desgraciadamente hay muchos lugares donde grupos tradicionales arropados por su poder político y económico frenan el desarrollo pleno de nuestra democracia. Creo que todos los que participamos en la vida política y por ende en la dinámica social del país necesitamos contribuir al desarrollo de una auténtica libertad. Libertad de discernir, que significa debatir con racionalidad, con derecho a diferir y proponer modelos económicos, sociales y políticos diversos que nos permitan construir un México mejor. En este espacio de un México libre, capaz de escuchar, de hacer realidad la equidad y la tolerancia, elevo mi voz para pedir que este pleno siga perseverando en la construcción de un México democrático justo y equitativo. Todos debemos pronunciarnos para exigir el respeto a la libertad y a la aplicación de la justicia en los momentos que existan atropellos y violaciones a los derechos fundamentales de la vida humana. El secuestro y la desaparición forzada de las personas son de los delitos más graves, de mayor crueldad contra los cuales debemos luchar y condenar a los que cometan dichos atentados. Y la condena debe ser más enérgica cuando se trata de móviles como la represión y la intimidación política. La defensa de nuestro derecho al ejercicio político debe ser una prioridad sin distingo de colores partidarios. En México siguen existiendo atropellos y lo más grave es que nuestra estructura de justicia no actúa de manera expedita y con el rigor necesario. Es el caso de los desaparecidos en nuestro país. Es el caso concreto de mi señor padre, Manuel Serrano, donde la actuación es lenta y de poco interés por parte de los órganos encargados de procurar justicia. Mi señor padre, Manuel Serrano, es víctima de esos grupos que se oponen al desarrollo democrático. En el municipio de Iztapaluca, una vez obtenido el triunfo electoral de manera pacífica y democrática en el año 2012, por parte de que hoy se dirige a ustedes, se desataron todo tipo de ataques, calumnias, amenazas, agresiones, despliegues absurdos de temor. La creación de psicosis colectiva y de terror con la finalidad de debilitar a la nueva administración. Incluso llegaron a sembrar cadáveres con leyendas que exigían la renuncia a la presidencia municipal si no se quería padecer la misma situación. Y también ataques y calumnias dirigidas a los integrantes de la organización a la que pertenezco, el movimiento antorchista. Todo este clima de represión, de desestabilización, se vivió hasta llegar el 6 de octubre del 2013, en el que secuestran a mi señor padre, un modesto vendedor de periódicos en el municipio de Tultitlán. Lejos estaba de participar en la vida política de Iztapaluca. Durante los primeros días de su cautiverio, los secuestradores hacían contacto con la familia solo para continuar las amenazas contra los hijos de su servidora. Con la exigencia, salgan sadista paluca y muy de esos layo, pedían alguna cantidad económica para disfrazar el móvil político del plagio. La intervención de la autoridad federal a través de la Procuraduría Federal y de la Procuraduría Estatal se limitaron a iniciar el proceso de averiguación. Tal investigación hasta el momento no arroja ningún resultado serio. Las amenazas han continuado en Iztapaluca y en consecuencia, a la fecha, a tres años un mes, no existe ningún avance serio en la investigación y no se sabe nada de don Manuel Serrano, mi señor padre. Por lo anterior descrito, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la aprobación del siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, misma que han avalado ya varios compañeros diputados con su firma y a los cuales les ofrezco mi más sincero agradecimiento. Punto de acuerdo que se exhorte a la Procuraduría General de la República para que abra otra línea de investigación por el delito de desaparición forzada de personas contra quien resulte responsable de la autoría intelectual del hecho narrado en este documento. Dos, que se exhorte a la Fiscalía Especializada en búsqueda de personas desaparecidas por ser única y exclusivamente de su competencia. Y tres, se exhorte a la autoridad competente del Poder Judicial del Estado de México y del Poder Judicial de la Federación para que el proceso penal se conozca, se separe y se desahogue en las pruebas de manera individual. Justicia para Manuel Serrano. Exigimos que aparezca el cuerpo de mi señor padre, Manuel Serrano Vallejo. Es un deber de todo buen mexicano exigir respeto a la libertad, un don preciado de la humanidad. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias.